Desde que se desarrolló el plan de reapertura económica, los avances de este plan se sujetaron a los avances en materia de salud. Si bien es cierto, ya se estableció que el 20 de agosto se desarrollará la fase 2 de la reapertura económica. No es una fecha escrita en piedra, lo que significa que está sujeta a cambios por el número de contagios que cada día se va incrementando. Y de seguir así la curva, existe la posibilidad que aún no se lleve a cabo la segunda fase, según la ministra de Economía. No estaríamos en la posibilidad de pasar a una siguiente fase. Nosotros como gobierno, y lo mencionaba en la entrevista, nosotros quisiéramos ver a nuestra economía al 100% funcionar. Pero si como salvadoreños no tomamos las medidas apropiadas de distanciamiento y todas las medidas que nos indica el Ministerio de Salud, desafortunadamente los casos se pueden incrementar y eso nos llevaría a que no pudiésemos estar abriendo una segunda fase. Comentó que ellos desearían que esta pandemia pasara pronto, ya que la mayoría de empleos y la economía salvadoreña, al igual que las necesidades de muchos hogares, cada vez son mayores, pero tampoco quieren exponer más vidas. El número de exportaciones en comparación al año 2019 ha disminuido para este 2020, pero esto se debe principalmente al impacto negativo que ha generado la pandemia del COVID-19. Han caído, si comparamos lo que habíamos recibido a junio del 2019 con lo que hemos recibido a junio de este año, hemos visto una caída de más del 27%. Como gobierno estamos comprometidos a trabajar de la mano con nuestro sector exportador, estamos en constante comunicación con ellos para poder brindarles la información de inteligencia comercial que necesiten, de poder ir a hablar con socios y acompañarles y juntos poder vender esos productos de calidad. Otro de los puntos que también abordó es la caída del Producto Interno Bruto, que según lo han manifestado diferentes estudios, lo que ya empezó a generar una preocupación en el gobierno salvadoreño. La caída de nuestro Producto Interno Bruto podría andar entre un 6.5 y un 8.5%. Este 8.5% coincide con proyecciones que ha hecho la Cepal, por ejemplo, y como gobierno estamos haciendo todo lo posible para que esa caída no se concrete y esas proyecciones no se cumplan. Pero sabemos que hay un análisis técnico detrás de estas proyecciones, sabemos que son proyecciones sólidas. Ella también se refirió a las remesas que en marzo y abril hubo una caída bastante drástica, que ya se empiezan a superar y esperan mantener la misma línea para evitar más impactos negativos a la economía de este país. Si uno compara cuántas remesas recibimos el año pasado a esta fecha con lo que hemos recibido hasta ahora, la caída solo es del 8%. Esto está atado a la relajación de medidas de confinamiento en Estados Unidos. Con imágenes de Douglas Ramos para el noticiero Briseida Morán.